Hola, esta es la presentación del sábado 29 de junio aquí en el Guamotolima. Inicialmente estaban en la tarima una banda papallera que estaba amenizando la noche. Más adelante iban a haber presentación de diferentes artistas y también hubo una quema de pólvora, la cual les estaré dejando las imágenes en el transcurso de este video. Mucha afluencia de visitantes, de turistas este fin de semana en el Guamotolima y en los municipios circundantes donde se celebra el San Pedro, que es muy típico en esta región del Colima. Entonces, como pueden ver, mucha alegría, la gente disfrutando de esta organización, de esta banda papallera. Más adelante se iban a presentar diferentes artistas y también hubo una quema de pólvora. Todas estas imágenes se las estaré dejando en este video para que puedan observar un poco de lo que transcurrió durante este sábado 29 de junio aquí en el Guamotolima. Mañana habrá cabalgata y desfile, eso también se los estaré grabando. Y les estaré dejando todas estas imágenes para que ustedes puedan apreciar los diferentes eventos y las diferentes actividades que se celebraron aquí en el municipio del Guamotolima. Y como les comento, mañana les estaré dejando. Bueno, yo espero que hayan participado en los diferentes actos culturales, también de los bailes públicos, de las cabalgatas y de todas las actividades que se celebran con la de las fiestas de San Pedro en el Guamotolima. Bueno, yo les dejo en el audio, pero espero que aprecien el video completo y que no se pierda la siguiente entrega que les estaré grabando en el día de mañana de los desfiles que se realizaron por los principales calles aquí en el Guamotolima. Entonces, recuerden suscribirse y darle like a este canal y compartirlo para que de esta manera le llegue a muchísimas más personas. Muchas gracias. Me activo en el audio, pero ustedes vean el video hasta el final. Muchas gracias. 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 Gracias.